¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué placer! ¡Gatale, chica! ¡Gatale! ¡Qué sanguíl hemos hecho, eh! ¡Me da igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Buscar y destruir! Os invito... Espera, 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 espera. Os invito... El atrito de Soriano, dice, de Soriano. ¿Qué dice? Una noche de pasión... Y de puro sexo. Y de puro sexo. De placer. Soy un actor 100%. Soy un actor porno 100%. ¡Está pon la mierda de la panza! ¡Qué tontería de esta mierda de grupo! ¡Uy, parche! ¡No me crean, marica! ¡Uy! ¡Tiradores en la... 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 ¡Ay! ¡Ay, que toque! ¡Hijo de crío! ¡Que se me había tirado por abajo! ¡Que este cuerpo pide ver gracias a vuestros cuerpos y vuestros labios! ¡La bomba está colocada! ¡Dice eso! ¡Ah, que lo está grabando! ¡Qué vergüenza! ¡Qué odio! ¡En vez de un... ¡En vez de un caso de... ¡Gazo! ¡En todas las verdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Con las bragas en la corona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Descanso! ¡Ja, ja, ja! ¡Para una noche de pla... ¡De puro sexo! ¡De placer! ¡Buscar y destruir! ¡De puro sexo! ¡De placer! ¡Defiendan el objetivo! Eso, 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 di lo, gri, di lo, eso. Este cuerpo pide guerra por vuestros cuerpos y por vuestros. Eso te baja las plagas. Esto es un normal. Esto es un normal. Dilo, gri, eso te baja las plagas. Loca, mi polla en tu boca. No sé, no sé. Me llamo. Pero te cae un tío, un personaje como de esos y te se tiene y bueno, no te... Que hay dos al fondo. Eh, Cristina, que te he entrado por el lado. Jero. Saluda a YouTube, gri. Espera a Dios, espero que sigas las manos. Hola, YouTube. Pues entonces vamos haciendo la del mosquete, ¿no? Era el mosquete, ¿no? Cuerpazo. Lo he dicho igual. En la feria del Soriano. El tiempo se acaba. ¿Qué pasa? Que los autos han hecho que esto se llama atracciones soriano. Ahora más. Para los huevos y los manos. Atuaciones, Elio, Janito, como productor. Tanto cachismas y condones. ¿Dónde va este con esta mierda de trayecta? Que esto es una mierda. Excelente, Ghost. Prepárense para la siguiente ronda. Eso no lo dice, ¿eh? Dios, tío, lo clavas al tío. Pero que es que me lo estás clavando, ¿eh? Que sí, a mí también me lo clava, ¿eh? Hijo puta. Estoy como una carenada. Defiéndan el objetivo. Iba a decir que a mí también me parece que lo clavas. ¿Qué es este tío? ¿Qué es este tío? ¿Dónde vas con el perro? La quisida era Peloponi, tú eres. ¿Qué tal vas con la piedra, jeque? Pa, 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 ¿no? ¿Dito, qué no es Peloponi? Es un Manolo. ¿Qué más? Yo creo que es la de Supervivientes, ¿no? Sí, que es el perro que llega a un mundo, tú. Dice, dice, dice. Aquí no quiero que nadie sepa mi nombre. Yo soy Peloponi. La bomba está colocada. Me llaman el puto afilada. Hemos perdido esa ronda, pero aún podemos ganar. ¡Apa, ca, pa! ¡Esto es claro! ¡Esto es claro! Me acabo de decir a uno por el... ¡Eh! ¡El guarda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! No te he visto ya aquí, una ya, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¿Eres un marido? ¡Cabeza! ¿Qué dices el frío? ¡Pero cállate ya, pito cabrón! ¡Cállate ya! ¡Joder! La nena mala La nena mala Buen trabajo Muy bien